¿Qué es el problema del milenarismo católico? ¿Qué es el problema del milenarismo católico? En la historia o de naturaleza o de ecología existe también un milenarismo, es decir, una tendencia a pensar en la especie del fin del mundo que es secular, que no es religiosa. Recientemente un canal difundía un programa que se llamaba Las Nuevas Siete Plagas en referencia a las plagas de Egipto y hablaba de catástrofes que está sufriendo el mundo como si realmente nosotros estuviéramos al borde del fin de la existencia. Y en el movimiento ecologista vemos también este tipo de catastrofismo falso. Falso, y digo falso ¿por qué? No porque los hombres no tengamos la responsabilidad de cuidar nuestro planeta, que la tenemos. No porque las acciones humanas destruyen muchas de las realidades de nuestro planeta que sucede. Si no existe esta paranoia de catástrofe inminente que en muchas ocasiones ya se han predicado y nunca ha existido. Pienso por ejemplo en las catástrofes pronosticadas por Paul Elrich, este experto en población que fue desgraciadamente recientemente invitado por la Pontificia Academia para las Ciencias. Salió en muchos medios de comunicación que había sido invitado por el Vaticano. No es lo mismo. La Pontificia Academia para las Ciencias tiene una relativa autonomía y no recibe ninguna aprobación ni papal ni del secretario de Estado para sus invitaciones. Y la Pontificia Academia para las Ciencias, en mi humilde entender, en mi humilde opinión, ya ha demostrado una insensatez tremenda en el tipo de gente que invita a eventos en el Vaticano, dándole un mal nombre al Vaticano, cuando el Vaticano es absolutamente inocente de las decisiones de estas invitaciones. Pero Paul Elrich es un antipoblacional a muerte, un proaborto furibundo, un procontrol natal furibundo, que escribió en la década de los 60's Population Bomb, la bomba poblacional, y en la década de los 70's Population Explosion, la explosión poblacional. Y él alertaba en su libro unos pronósticos absolutamente científicos, nada religiosos, pseudocientíficos, de cómo se iba a acabar el alimento, cómo se iban a acabar los recursos naturales, el metal, el petróleo, cómo iban a llegar a precios exorbitantes, a precios impagables, y cómo el mundo, por culpa del crecimiento de la población, iba a llegar a la catástrofe. ¿Cuál es el problema con Paul Elrich? Que Paul Elrich siempre vio a cada ser humano como una boca que alimentar, y no como un cerebro y unas manos capaces de crear y de mejorar las situaciones. Hace décadas que el precio del petróleo, por ejemplo, no está tan barato como está hoy en día. Y según Paul Elrich, el precio del petróleo debería estar volando por su escasez. Entonces, lo mismo hemos visto con el ex vicepresidente de los Estados Unidos, Al Gore, y su video Una Verdad Inconveniente, Un Inconvenient Truth, como hoy en día ya no debería haber capa del polo norte, ya no debería haber capa ártica, ya se deberían haber muerto todos los osos polares, y todos estos pronósticos han fallado, y nadie les ha pedido cuenta a estos señores que siguen hablando con autoridad. Es una vergüenza que alguien le haga caso al señor Paul Elrich. Es una vergüenza. El señor Paul Elrich hizo una apuesta con el señor William Simon, un nombre que debería ser más conocido porque ya falleció, pero el señor William Simon, que además creó una fundación, hablaba de cómo la gran diferencia entre Paul Elrich y su manera de ver el mundo y la del mundo real es que no contaba con la creatividad del hombre para encontrar alternativas a las cosas. Por ejemplo, Paul Elrich decía que el precio de la plata iba a subir estratosféricamente, y resulta que la plata que se utilizaba para múltiples productos, por ejemplo, los productos fotográficos utilizaban una cantidad enorme de plata del metal, han sido reemplazados por productos que son mucho más económicos y fáciles de producir químicamente, y en consecuencia, el precio de la plata no ha subido exorbitantemente, como el señor Paul Elrich decía, ¿por qué? Por la creatividad humana. Entonces, esto no significa que nosotros tenemos que ser irresponsables con la naturaleza y ser inconscientes respecto del papel que tiene el equilibrio ecológico en nuestra vida y en nuestra manera de actuar. Por supuesto que no. Y gracias a Dios ha habido un crecimiento creciente en la conciencia de todos los seres humanos y especialmente de los católicos con la encíclica Laudato Si del Papa Francisco y de otros pontífices que anteriormente, incluyendo el mismo Papa Benedicto, por ejemplo, habían escrito sobre la responsabilidad que tenemos de cuidar nuestro planeta. Pero esa responsabilidad es una responsabilidad que nos corresponde como cabeza de la creación. Somos la cabeza de la creación. No nos corresponde porque el mundo está a punto de acabarse. Y es interesante cómo aquí los extremos se tocan. Los ultra-secularistas, ecologistas, antirreligiosos, que ven en la religión un enemigo de la naturaleza, y los sismáticos, los lefebristas, coinciden en pronosticar un fin del mundo. Y se olvidan que siempre han habido catástrofes, que siempre han habido problemas, que siempre han habido dificultades en el mundo, que siempre han habido confusiones en la iglesia, que forma parte natural de la vida, tanto de la humanidad como de la iglesia, la existencia de estas distintas confusiones y problemas, e idas y vueltas. Y que simplemente, si alguien comienza a pronosticar, mañana se va a acabar el mundo, 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 va a llegar un momento en que el mundo se va a acabar mañana. Y entonces el Señor dirá, no ves, yo tuve razón. No, no tuviste razón, sino que estabas obsesionado con pronosticar el fin del mundo todos los días. Y de lo que hay que pedirte cuenta es de todos esos días en los cuales pronosticaste que se iba a acabar el mundo y que el mundo no se acabó, y por el cual la gente debió dejar de escucharte, porque has fallado y porque has mentido. En Estados Unidos hay un supuesto vidente que pronosticó que la transición de la presidencia del presidente Obama al presidente Trump iba a ser una transición sangrienta y que no se iba a producir de forma normal. Lo pronosticó, muchas personas se pusieron nerviosas, muchas personas se pusieron a rezar, la gente estaba pendiente viendo en televisión cómo era la transición. Como saben ustedes, la transición fue de lo más serena y normal como cualquier otra transición presidencial, con la pompa y la circunstancia del caso y punto. Pero por lo menos este señor prometió lo siguiente, si no sucede lo que yo estoy diciendo, voy a desaparecer del mapa y nadie va a volver a oír de mí. Y estas son las cosas que deberían decir aquellos que han fallado como han fallado. Les hablaba de William Simon. William Simon hizo una apuesta de dinero por Paul Elrich, que Paul Elrich pronosticaba el disparo del precio de los alimentos y de los metales y de los productos importantes como el petróleo a raíz del crecimiento poblacional. William Simon decía que no, que la creatividad humana iba a encontrar alternativas para incrementar la productividad de los alimentos e iba a encontrar alternativas para reemplazar productos minerales que hoy día, que en esa época se utilizaban, por otros productos más económicos y de más fácil obtención. William Simon ganó la apuesta. Paul Elrich le pagó 700 dólares, que es lo que habían apostado. Y William Simon tenía el cheque de Paul Elrich ahí de 700 dólares por la apuesta que había perdido. Pero Paul Elrich nunca se cayó. Y hoy en día sigue hablando y sigue siendo un pronosticador de la catástrofe que nunca ha ocurrido, a pesar de que le ha puesto fecha. Entonces, cuando yo he hablado de los milenaristas católicos, he dicho que todos deberían ofrecer una alternativa a qué cosa pasa si lo que dicen no es verdad, si lo que pronostican no sucede. ¿Cuántos de los milenaristas católicos pronosticaron que con la clausura de la Puerta Santa iba a haber una catástrofe? No la hubo. ¿Por qué no se callan esos señores? ¿Por qué no desaparecen? Como desaparece, ha desaparecido este supuesto vidente que dijo que si no se producía su pronóstico sobre la transición presidencial, él iba a desaparecer. Ha desaparecido, efectivamente. Ha cumplido con su palabra. En el mundo secular pasa exactamente lo mismo. ¿Cómo pueden seguir siendo autoridades? Paul Elrich o Al Gore, habiendo hecho pronósticos que han ido cambiando y cambiando y cambiando y que han ido fallando y fallando y fallando y que para estas alturas deberían ser simplemente considerados payasos del escenario internacional y no científicos o personas fundamentadas en argumentos científicos. Así que del milenarismo religioso, líbranos Señor, pero del milenarismo secular también. Que tengas un buen día.